Ven, ven, te lo damos en 3, 2, 1 De que ganamos la battle, no hay ninguna duda Estos toyacos no me preocupan, tú no estás gordo hijo de puta Porque en tu caso tienes lo mismo de ancho que de altura No lo entiendes bro, hermano, y tú por qué te has tocado la garganta Es tan nervioso, le pica, le rasca, es un rasca y pica y te borra la borrasca Eso es verdad, pero no me insistas, vamos a ganar porque trabajamos en equipo encima de la pista Ya que los freestylers son como los futbolistas, formar equipo es mejor que ser un individualista Pero no pasa nada, yo desintegro, me he trabado, pero aún así lo arreglo Imagina si soy bueno y me necesitan, que me he trabado y aún así la rima me la gritan Me la gritan porque eres un parguela y les has dado pena, porque solo das vergüenza ajena Los freestylers son como los futbolistas, si era, chupáis cualquier polla mientras llenáis la cartera Eso es lo que os llena, papi que das pena, así es como se hace, corro como Thomas Lemar No has tomado horchata, pero te vas a llevar crema, pero no eres tan gana, ni por tongo te la llevas Negro, tranquilo que ahora voy y te contesto, pero voy contigo primero, que ganas te tengo Primo que yo estoy gordo, eso es en serio, solo con mirarte a los ojos veo lo muerto que está por dentro Soy yo negro y ahora te arrepiento Pana, que es lo que te pasa, que cero te peca Tú nos tiras del equipo, en verdad nega, cuando se le cae la pata a la mesa Me gritan cuando dices que está muerto el hombre, nombras a la muerte y me aparecen las voces Yo soy toda la identidad de personas juntas que tú desconoces Me tienes ganas, pero no me ganas, soy como un sample, evitaste el redoble De individualismo, puto, pero si uno solo hace más que los dos juntos Claro que sí, loco, pero te ganó el partido Tú estás muerto, estás muerto, claro que sí, amigo Es la diferencia entre tú y yo, amigo Que tú has nacido muerto, mientras que yo voy a morir vivo Es lo que pasa, loco, que yo te arrepiento Porque tengo intelecto y el doble de talento Porque gritas tanto deficiente Gritas demasiado para que así te pueda gritar la gente Yo no grita pa' que grite la gente Grita para hacer caso omiso a las voces que gritan en su mente Tú no haces una rima coherente Búscate visificación dentro de divergente No te pongas tan contento cuando me he trabado un poco Que es pa' darte un poco de ventaja sobre el pombo Tú dices que te sientes muerto Si sientes no estás muerto Así que, loco, aplícate el cuento Me parece que te has trabado en el ritmo Tú también lo has hecho cuando has tirado la de individualismo Por algo nos habréis trabado Niños, será porque no estáis 100% seguros de vosotros mismos Y ahora yo entro y os parto Ya verás, hijo de puta, como yo rapido y les gano Hermano, es que tú eres un pedazo de pringado De pollas de chupar Pero tú se lo has chupado a él y al jurado ¡Tiempo! ¡Jurado tenéis en 3, 2, 1! ¡Garga esto!